Las leyes de parto respetado, de los mil días y de prevención de las violencias por motivos de género garantizan tus derechos durante el embarazo, parto y puerperio. A recibir información en lenguaje y formato accesible para vos, tu familia y quienes te acompañan. A estar con una persona de confianza y elección durante el embarazo, parto y posparto. Al contacto inmediato durante la primera hora de vida, a la internación conjunta y al trato respetuoso. Estos son tus derechos, el equipo de salud tiene que garantizarlos. Si tenés dudas, preguntas, consultas o reclamos, podés comunicarte al 0800 222 3444. Ministerio de Salud de la Nación. 144. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.